Así que, oremos ahora a nuestro Señor. ¿Habrá alguna petición en especial? Yo veo aquí muchos pañuelos. Levanten sus manos por las peticiones. Dios los bendiga. Abraham, yo lo he conocido a él lo suficiente para saber esto. Que él ve todo a mano y conoce cada corazón. Y la única cosa que queda hacer es solo pedirle. Y usted créalo y acontece. Ahora ustedes crean mientras oramos. Padre Celestial, ahora estamos acercándonos al gran poderoso trono de Dios. Como seres mortales en un cuerpo natural. Sin embargo, nuestras voces hablan las palabras. Que llegan ante ese gran trono en algún lugar en las otras dimensiones donde está sentado Dios. Porque Jesús dijo, Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y él nos pidió que no dudáramos. Sino que cuando oráramos, que creyéramos y recibimos aquello que pedimos. Y nos sería dado. Dijo, incluso puedes decirle a este monte, quítate. Y no dudas en tu corazón, sino creas que lo que has dicho acontecerá. Y puedes tener lo que has dicho. Padre, sabemos que eso es tan cierto. Padre, sabemos que eso es tan cierto. Lo vemos día tras día. Y no hay error en tu palabra. Es porque no podemos estar en ese punto. Algunas veces nuestra fe no nos eleva hasta allí. Nos frustramos y dudamos. Pero en esta mañana estamos tratando de venir, Señor, con una nueva esperanza. Aferrándonos a esa línea de vida de Cristo y a su promesa. Y estamos entrando a la presencia de Dios por medio del nombre de Jesús. Señor, estoy seguro que tú conoces todas las peticiones que fueron dadas a conocer debajo de las manos que fueron levantadas en esta mañana. La mía también fue levantada. Y está constantemente levantada a ti, Señor. Porque soy una persona necesitada. Y yo ruego que tú concedas cada petición. Fíjate en ellos, Señor. Y responde a sus peticiones. Desde el más joven hasta el más anciano. Desde la mínima de las peticiones hasta la petición más grande. Entonces, Padre, responde a cada una. Te lo pido en el nombre de Jesús. Luego, Señor, recuerda la mía. Y yo ruego y te doy gracias por darnos buen descanso en nuestros cuerpos. Y por el conocimiento que tenemos de tu palabra. Y el entendimiento que tenemos del Espíritu. Y estoy constantemente orando que tú nos des mayor entendimiento. Para que no seamos una gente vana, hinchada por ello. Sino una gente humilde. Para que el Espíritu Santo pueda usarnos. Para el cumplimiento de la palabra de Dios. Y ubicarnos posicionalmente donde necesitamos estar en esta hora. Porque tenemos que estar en el lugar correcto para que acontezca. Y queremos estarlo, Señor. Si es una ama de casa detrás de la mesa. Si es para un hombre en la fábrica con una herramienta en su mano y un testimonio. Si es para el ministro en el púlpito. O el diácono o el síndico. O para el niño en la escuela. El adolescente en la discusión en la clase. Donde sea, Señor. Permítenos estar ahí en el momento correcto. Porque sabemos que tú lo prometiste. Y va a acontecer porque tú así lo dijiste. Y ahí está edificada nuestra fe. Ahora, Señor, percibimos que no nos queda mucho tiempo. El tiempo se acerca. Y podemos sentir la niebla del espacio exterior a medida que entra. Sabemos que el juicio y la ira de Dios están listos para caer. Podemos sentir ya los efectos de ello. Y oramos, Señor, que tú nos ayudes. Y ahora ayúdame a mí, Señor, con este pequeño mensaje en esta mañana. Como de 30 minutos, llamado Cuenta Regresiva. Ayúdanos, Señor, a entender exactamente dónde estamos. Y santifícanos ahora, Señor. Quitando nuestros pecados y transgresiones. Y que no haya una sola persona aquí esta mañana que se pierda. Que cada uno esté listo. Y esté en ese gran círculo cuando nos encontremos del otro lado. Cuando se pase lista. Que yo escuche nombre tras nombre. Presente. Eso es lo que estamos esperando, Señor. Y el anciano será joven ahí para siempre. Transformado en un momento de tiempo. Gracias. Inmortales estarán a su semejanza. Gracias. El sol y las estrellas se desplazan. Para resplandecer más que el sol y las estrellas. Como Daniel dice. Los que han convertido a muchos a los reyes se desplazan como estrellas para siempre. Como dijo Daniel. Los que enseñan a muchos hacia la justicia resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Pero escuchamos lo que tú dijiste al profeta. Irás, Daniel. Y reposarás en tu heredad. Pero en aquel día tú te levantarás. Oh Dios, permítenos ser contados dignos por medio de la sangre de Jesús. No reclamamos méritos propios. Pero por medio de sus méritos que seamos dignos de pararnos en aquel día. mientras confesamos nuestro mal y deseando pararnos en su justicia con el profeta Daniel y todos aquellos que estarán presentes cuando las recompensas sean dadas. Hasta entonces, Señor, haznos instrumentos en tu mano. Haz nuestros oídos instrumentos en esta mañana para escuchar la palabra. Haz mis labios instrumentos para hablarla. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús y que nuestro entendimiento entienda la voluntad de Dios. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Que pasen Llama a tus hombres Llama a tus mujeres Muy quieto Hazme en adoración Ahora Y hazme Conforme a tu amor Cantar Y hazme Conforme a tu amor Preguntad Mientras yo espero Rendido Hazlo a tu Hazlo a tu amor Hazlo a tu manera Tú Yo espero Yo espero Rendido Todos Mientras ellos Simplemente Está goteando con sangre Están goteando con sangre Están goteando con sangre El plan Y ya está goteando con sangre 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 Derramaron con sangre Derramaron con sangre Como los profetas de la antigüedad Como los profetas de la antigüedad Para que la verdadera palabra de Dios Fue honestamente dicha Además Además Apedrearon a Esteban Él predicó contra el pecado Él los hizo enojar tanto Que le hundieron la cabeza a golpes Pero él murió en el espíritu Él entregó el espíritu Y fue a unirse con los otros Esa hueste dadora de vida Las almas bajo el altar Están clamando ¿Hasta cuándo? Para que el Señor castigue A todos los que han hecho mal Pero habrá más Que darán la sangre de sus vidas Por este Evangelio El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y su río carmesí Todos juntos ahora Está goteando con sangre Está goteando con sangre Está goteando con sangre Este Evangelio del Espíritu Santo Está goteando con sangre La sangre La sangre de discípulos Que murieron por la verdad Este Evangelio del Espíritu Santo Está goteando con sangre El Espíritu Santo El Espíritu Santo Está goteando con sangre El Espíritu Santo Está goteando con sangre El Espíritu Santo Está goteando con sangre La sangre El Espíritu Santo Está goteando con sangre Gracias por ver el video. 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 Inclinemos nuestros rostros por un momento. Esta mañana más allá de la cortina. No habría ni una aflicción entre ellos. Ni jamás la podría haber. Ni una enfermedad. Nada más que perfección. Y es un respiro. Entre aquí, Si hubiera aquí, y aquellos, Señor, que no te conocen, a ti, en ese camino de amor. Y, en el 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 amor. El, en el amor. El, en el amor. El, en el amor. Y, en el amor. No importa. Y, en el amor. Y, en el amor. Les voy a contar esta verdad. Que, tú, seas mi testigo, Señor. Como Samuel de Antaño. Les he dicho alguna cosa, en tu nombre, que no fuera la verdad. Ellos son los jueces. y les digo ahora Señor que tú me has llevado a aquella tierra tú sabes que es la verdad y ahora Padre si hay algunos que no te conocen que esta sea la hora que digan Señor coloque en mí la voluntad para hacer tu voluntad concédelo Padre y ahora ustedes con sus rostros inclinados levanten sus manos y digan ore por mí hermano Branham que la voluntad de Dios sea en mí ahora mientras están en sus respectivos lugares muy dulcemente ¿por qué no le dicen al Padre Dios en mi corazón hoy renuncio a todas las cosas del mundo? renuncio a todo para amarte y servirte toda mi vida y yo desde este día en adelante voy a seguirte en cada escritura de tu Biblia si usted no ha sido bautizado en el bautismo cristiano lo haré Señor si todavía no he recibido el Espíritu Santo ustedes sabrán cuando lo hayan recibido les dará a ustedes les dará a ustedes la seguridad y el amor que necesitan o ustedes quizás hayan hecho distintas tenido sensaciones como quizás ustedes hayan gritado o hablado en lenguas lo cual está bien pero si ese amor divino no está allí ahora créanme digan Señor coloca en mi corazón y en mi alma el alcance de tu Espíritu para que yo pueda amar y honrar y tener hoy ese amor divino en mi corazón el cual me llevará a aquella tierra cuando mi último respiro me deje ahora mientras oramos ustedes mismos oren a su propia manera oren pídanle a Dios que haga eso por ustedes los amo a ustedes los amo a ustedes a ustedes hombres preciosos con sus cabezas canosas que están aquí sentados que han trabajado duro y han alimentado a los niñitos ustedes pobres madres que han limpiado las lágrimas de los ojos de ellos permítame asegurarle esto a madre hermana no es así al cruzar allá al respiro del otro lado creo absolutamente que está en el auditorio solamente es una dimensión en la cual entraremos a vivir esto en lo que ahora vivimos solo es una corrupción haz en mi Señor que sea tu voluntad oren ustedes mientras oramos juntos reverentemente Señor sobre la base de tu palabra y tu Espíritu Santo estamos tan contentos de saber de donde viene nuestro nacimiento estamos contentos de que nacimos no por la voluntad del hombre ni por la voluntad de la carne sino por la voluntad de Dios y rogamos hoy Padre de estos que están pidiendo ahora gracia perdonadora que tu Espíritu haga esa obra Señor no hay manera de que yo haga eso solamente soy un hombre otro hijo de Cis pero te necesitamos a ti el Espíritu Santo Dios permíteme ser como Samuel uno que diga la verdad de la palabra si tú lo has vindicado hasta ahora y creo que continuarás mientras yo sea fiel a ti que todos reciban ahora vida eterna Padre que este día nunca se aparte de ellos y en la hora cuando vayan a partir de este mundo que esto las cosas que les acabo de decir se les abra a una realidad y mientras nos sentamos aquí como mortales hoy mirando a nuestro reloj pensando en nuestra comida en el trabajo de mañana en los cuidados y luchas de esta vida no existirán entonces todos se desvanecerán no habrán cuidados solo un gran gozo de eternidad dale ese tipo de vida Padre a todos y que te pido esto Padre que cada persona que está aquí esta mañana que me ha oído contar esta visión que yo me encuentre a todos ellos en el otro lado aunque quizás haya aquí hombres y también mujeres que no están de acuerdo conmigo pero Padre nunca permitas que eso sea un estorbo en nuestro camino que los podamos encontrar allá cuando también ellos corran y nos abracemos gritando nuestro precioso hermano permite que sea así como fue mostrado allá Señor para todos todos los que yo he amado y todos los que me han amado a mí ruego que sea así Señor y yo los amo a todos permite que aparezcan allá Padre les ofrezco vida eterna en este momento que ellos hagan su parte en aceptarla porque lo pido en el nombre de Jesús Amén 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!